Ángulos entre dos rectas paralelas y una secante Problema 3 En la figura, las rectas L1 y L2 son paralelas. Donde AB es igual a BC y CD es igual a DE, hay el valor de X. Resolución Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. Empecemos por analizar el punto A. En el observamos dos ángulos opuestos por el vértice, de tal manera que si uno tiene el valor de 40 grados, el otro también. Luego observemos el triángulo formado por los puntos ABC. Del dato nos dice que AB es igual a BC. Por lo tanto, se trata de un triángulo isósceles, que al igual como tiene dos lados de igual longitud, tendrá también dos ángulos bases iguales, a los cuales nombraremos como alfa. En el punto C, observamos dos ángulos opuestos por el vértice, de tal manera que si uno tiene el valor de alfa, el otro también. Luego observemos el triángulo formado por los puntos CD, del dato nos dice que CD es igual a DE, por lo tanto se trata de un triángulo isósceles, que al igual como tiene dos lados de igual longitud, tendrá también dos ángulos bases iguales, y si uno tiene el valor de alfa, el otro también. En el punto E, observamos un par de ángulos suplementarios, donde se cumple que el suplemento de X es 180 grados menos X. Por último, observemos los ángulos alternos internos formado por las líneas paralelas L1 y L2 y la secante AE. De ahí tenemos que, 40 grados más alfa, es igual a alfa más 180 grados menos X. Transponiendo términos y operando, tenemos que, X es igual a 140 grados. Problema 5 En la figura, las rectas L1 y L2 son paralelas. Las rectas L3 y L4 también son paralelas. AYX Resolución En el gráfico observamos dos pares de rectas paralelas, en donde la recta L3 hace de secante para las rectas paralelas L1 y L2. Y la recta L2 hace de secante para las rectas L3 y L4. Así como también observamos una recta quebrada que hace de secante para las rectas paralelas L1 y L2. En el par de rectas paralelas L1 y L2 con la recta L3 como secante, observamos un par de ángulos alternos internos, los cuales deben tener la misma medida. Es decir, si una de ellas tiene un valor de alfa, el otro tiene el mismo valor de alfa. En el par de rectas paralelas L3 y L4 con la recta L2 como secante, observamos un par de ángulos alternos internos, los cuales deben tener la misma medida. Es decir, si una de ellas tiene un valor de alfa, el otro tiene el mismo valor de alfa. Ahora, en las rectas paralelas L1 y L2 y la secante quebrada, por el teorema tenemos que 2 alfa más 2 beta es igual a 360 grados menos 90 grados. Reduciendo tenemos que alfa más beta es igual a 135 grados, a lo que llamaremos 1. Ahora, en el punto M, observamos que X más alfa más beta es igual a 180 grados, a lo que llamaremos 2. Ahora, reemplazando 1 en 2, obtenemos que X es igual a 45 grados.